Muy buenas tardes, a pocas horas de finalizar este año 2018, tenemos el inmenso placer de conversar por unos minutos con la estimable señora Leticia Elizondo. Ella es QASH, conferencista y mentora en temas de desarrollo personal y liderazgo. Certificada internacional del programa de John Maxwell, uno de los principales expertos en temas de liderazgo y desarrollo personal a nivel mundial. Doña Leticia, la hemos traído con el fin de que nos comente sobre propósitos, ya a pocas horas de iniciar este año, el año 2019 y se nos va el 2018. ¿Cómo podríamos empezar ese año? Uy, qué buena pregunta y qué excelente tema, Franklin, y a cada uno de los que está en su casa, que está compartiendo hoy con nosotros el último día del año. Propósito, ¿qué es propósito primero que todo? O sea, propósito es hacer o dejar de hacer cosas. Y es parte, cuando se termina el año, muchas veces hacemos como un cierre y decimos qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal. Mucha gente me pregunta, hay cosas que yo hago, que yo planeo, que yo establezco, pero no las cumplo. Entonces, en este momento de cierre de año, lo que comienza es como un balance. O sea, hacer un balance de esas cosas que hacemos, que no hicimos o que soñamos con hacer. Hay gente que, o sea, se puede fracasar. Por supuesto, la gente puede fracasar y esa es una de las grandes cosas. Porque yo creo que las personas no planean fallar, fallan al planear, que es muy diferente. Es diferente. Es diferente. O sea, una cosa es que yo planeé fracasar, que yo creo que nadie, si voy a fracasar en esto, esto y esto. Nadie quiere hacer eso. Pero, al planear, estamos fallando. ¿Por qué fallamos? Esa es la pregunta que me está haciendo usted. Y principalmente fallamos, primero creo yo, porque no nos conocemos. No conocemos quiénes somos. Y al no conocer quién soy, no sé qué quiero. He podido identificar que muchas veces la gente falla, sobre todo porque no se conoce, no conoce su propósito. Y cuando establece metas, son metas difusas, incompletas, cortas. No saben, por el no conocer qué es lo que necesitan, establecen o metas poco realistas o ponen muchas metas. Mi mamá decía, por ejemplo, el que mucho abarca, poco atleta. Entonces, tenemos una multitud de metas y no establecemos prioridades tampoco. Entonces, usted al hablar de metas, uno no puede proponerse, digamos, tiene que proponerse pocas metas para irlas cumpliendo. Sí, es una recomendación que hacemos. Que es mejor tener pocas metas y cumplirlas, que tener muchas metas y no hacer ninguna. ¿Por qué hacemos eso? Dejamos todo a medias. De ahí es donde se tiende al fracaso. Ahí es donde se tiende al fracaso. No conocerse. Entonces, al no conocerse, me pongo un montón de metas y todas estas son difusas. No tengo claridad. Entonces, ¿qué pasa cuando no las cumplo? Me siento decepcionado, me siento fracasado, me siento triste. Mucha gente dice en esos años, voy a adelgazar o voy a comprarme un carro. Y al inicio las empieza y con unas ganas y con unos deseos y después deja abandonado. ¿Por qué dejar abandonado? ¿Cómo empezar ese 2019? ¿Cómo empezar el 2019? Es toda una reflexión. Yo recomiendo, primero que todo, por experiencia personal. Y mucho de lo que estoy compartiendo aquí hoy con ustedes y con don Franklin. Es que el 2019 deberíamos empezar lo número uno agradeciendo. Tener una actitud de agradecimiento por lo que hemos vivido. Algunas cosas no han sido buenas, algunas cosas han sido buenas. Pero tal vez no se cumplieron tus sueños, tal vez no se cumplieron tus propósitos, tal vez no fuiste valorado lo suficiente, tal vez fuiste menospreciado, menospreciada. Pero cuando tenemos una actitud de gratitud, yo he podido definir que eso concilia mi pasado, me da paz en el presente y me proyecta para futuro. ¿Por qué digo el agradecimiento? ¿Ha intentado abrir un candado que está oxidado, don Franklin? Sí, claro, claro que sí, claro. ¿O cerrarlo? Se puede. Cuesta mucho, ¿verdad? Y estoy yo de agua y no puedo abrir el candado y le doy con la llave y ese óxido ni lo puedo cerrar ni lo puedo abrir. Hay que aceitarlo. Hay que aceitarlo. ¿Ese aceite qué es para mí? La gratitud. Porque a veces lo podemos aplicar a la vida. Pongámoslo a la vida personal. Hay cosas que están trabadas, que no pasan adelante, ni se abre y sigo yo como estancado. Es porque no hay una actitud de gratitud. El óxido para mí es como una ingratitud, el no reconocer. Cada situación tiene su experiencia. Por ejemplo, un día de estos, hablaba con una amiga y la amiga me decía que estaba pasando un proceso de despedida de una relación sentimental muy importante para ella. Y ella estaba anclada ahí. Ella lloraba, sufría y había sido muy doloroso para ella. Yo traté de tener como un ejercicio de empatía con ella y decía, ¿cómo la puedo ayudar? Entonces traté de ponerme en sus zapatos. A ponerme en sus zapatos me recorté, porque hay despedidas, vamos a ver, que no solamente en el área sentimental. Hay despedidas en el área laboral, en el área profesional. Hay despedidas, o sigue a redesciclos, en el área familiar. Y las despedidas, ¿cómo son generalmente? No son lindas, son tristes. Nos llevan a qué? A nostalgia. Por ejemplo, yo tuve una relación profesional con una empresa de sus ejecutivos por 14 años. Esto generó mucha relación de confianza y generó también vínculos afectivos muy importantes. Pero ¿dónde llegó? Llegó al final. Inesperado. Sí. ¿Qué generó? En ese momento dolor, tristeza, duda, incertidumbre. Tal vez usted está pasando eso en su casa o en su vida. Tal vez no tiene trabajo o tal vez sus hijos no están donde usted quisiera. O tal vez su vida no está en el lugar que usted anhela. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Hacer una pausa, agradecer y cerrar el ciclo. Porque las despedidas tienen un gran poder, tienen una gran enseñanza. Te pueden enseñar a que puedes reinventarte, poder enfocarte. Ver esa despedida, ver ese cierre de círculo como una gran oportunidad para tu vida. Usted, doña Leticia, es conferencista. ¿Qué es lo que más se le consulta en esas conferencias que usted imparte? Muchas de estas generalmente son en el área de crecimiento personal o desarrollo, liderazgo. Pero en las de crecimiento personal, de lo que más se me pregunta es, ¿cómo yo descubro mi propósito? ¿Cómo yo aumento mi autoestima? Eso es lo que más se me pregunta. Digamos, ¿cómo yo descubro mi propósito? ¿Qué puedo hacer para que yo encuentre? Y le voy a decir, no es fácil. Porque yo tengo 50 años y hasta hace poco sigo descubriendo, mejorando y afinando propósito. Usted me lo puede decir también, don Frank. ¿Ha sido fácil descubrir ese propósito? No, ¿verdad? Ah, no. Pero cuando lo descubrimos, por lo menos tener la idea, ¿qué hace? Sí, sí, sí. Marca una dirección. Y cuando tenemos enfoque, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder cumplir y realizar nuestros sueños. ¿Cómo se descubre la autoestima? Muy bien. La autoestima es, la palabra es muy interesante. Pero en el caso de la autoestima nos está diciendo a nosotros, ¿qué valor me doy yo? ¿Qué valor tienen los demás y qué valor me están dando las personas? La autoestima se puede aumentar. Hay como 10 herramientas, pero tal vez podría compartirles tres herramientas básicas de cómo yo puedo aumentar mi autoestima. Número uno es el diálogo interno. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué me hablo a mí mismo? Ese diálogo interno, según los doctores, especialistas en neurociencia, especialistas en el pensamiento positivo, dice que los diálogos internos que usted tiene, que cada uno de nosotros tenemos, el 90% de ese diálogo interno es negativo. Hemos sido programados para el no. Por cada vez que a usted le dicen o no, necesita 17 sí, para que usted pueda creer que sí puede hacerlo. Es algo increíble cómo hemos sido, no por culpa de nuestros papás. Tal vez me estás viendo ahí en tu casa y piensas, mi mamá no hizo así, mi papá no hizo así. Ellos no podían dar lo que no tenían. Cuando yo descubro eso, el primer paso es el diálogo interno. ¿Qué me digo? Porque no es solo lo que me digo, el problema es que yo me creo lo que me estoy diciendo. Entonces, si eso es negativo, porque el 90% de las veces me estoy hablando cosas negativas, mi actuar va a ser negativo, no tengo confianza y tengo una autoestima baja. ¿Qué recomiendo? Que ese diálogo interno lo empieces a identificar, empieces a decir palabras positivas, decir, yo creo, yo soy capaz, yo me lo merezco, yo puedo hacer tal cosa, porque se hemos programado para todo lo contrario. Sí, claro, en resumen, la mente. En resumen, la mente. O sea, el poder que todo lo que estamos compartiendo hoy es el poder que tiene la mente y qué yo estoy pensando. Además, si quiero conocer a alguien, don Franklin, se dice, vea de qué habla. Porque la boca es un reflejo de lo que está en el corazón. Entonces, a mí eso me apasiona. ¿Cómo puedo ayudar a alguien a que cambie su forma de pensar? Porque así cambia su forma de hablar y por ende cambia su forma de actuar. Cerrar ciclos del 2018 y poner la mente positiva para el 2019. Claro. Entonces, dos puntos hemos compartido. Sí, porque habrá gente que, bueno, pocas horas de que finalice el 2018, pero como que se la da vuelta y ya estamos en el primero de enero, pero seguimos. Exacto, como que es algo, de hecho, uno sigue escribiendo y pone 2018, porque sigue la mente, ¿verdad? En una que veníamos con el año anterior. Entonces, le hablaba de agradecer, empezar el 2019, terminarlo, y empezar el 2019 agradeciendo. Y, número dos, también perdonando. Es fundamental perdonar. Yo en el perdón aplico dos puntos principales. Uno, perdónese a usted mismo. ¿Por qué? Porque es para mí el perdón más difícil. Es más fácil perdonar a alguien que perdonarme. Somos duros con nosotros mismos, nos juzgamos muy fuerte, nos criticamos duramente y nos hablamos muy negativo. Entonces, perdónese a usted mismo las veces que sea necesario. Ámese de forma incondicional. ¿Por qué? Decimos que amamos a alguien más y a veces no nos amamos nosotros mismos. Entonces, el primer perdón que debes aplicar es contigo mismo. Número dos es perdón. Perdonar a los demás. Cuando no perdonamos a los demás es un ancla que nos mantiene ahí atados. Enfermedades y todo. Enfermedades. Los doctores dicen que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, que vienen de la mente y del alma. El 90%. Y muchas de ellas son por falta de perdón. ¿Cuál es? Mi mentor John Maxwell dice, la falta de perdón es como tomarse un veneno a uno, esperando que se muera la otra persona. ¡Wow! Tomarse un veneno a uno, esperando que se muera el otro. ¿Y quién se está muriendo? ¿Yo? Una vez me pusieron un ejemplo gráfico de esto. En el tiempo romano hacían un ejercicio para las personas que condenaban a muerte. Y les amarraban a un ser vivo, así como estamos nosotros, sanitos, gracias a Dios. Y le ponían un cadáver a la par. Le amarraban en las manos, en los pies, en la cintura. Y ese cuerpo muerto, ese cadáver ahí, unido al cuerpo vivo, era su condena a muerte. ¿Qué pasaba con el cuerpo? Se empezaba a podrir a la par del cuerpo hasta que usted moría. Eso es igual a la falta de perdón. Yo me empiezo a calcomer por dentro, me empiezo a podrir. Entonces, ¿qué es la recomendación? Es perdonar, dejar ir. Al inicio no puede ser sincero, pero yo digo, voy a perdonar a esa persona, voy a perdonar esta situación, y empiezo a dejar ir. Al hacer este ejercicio, empezamos a sanar. Perdonar, y me encanta esta frase, que también ha enseñado mi mentor, espiritual en esta área, y decía, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Como una cicatriz, cuando uno se corta, uno se corta, y cuando uno se corta, llega y le duele mucho al inicio. Por todo lado pega la cortadilla. Pero después ve la cicatriz, ¿y qué? Yo veo la cicatriz aquí. La cicatriz sigue aquí, pero ya no duele. Entonces, yo no olvido, pero ya no me duele. Ahí usted se da cuenta que ha perdonado. Agradecer y perdonar. Perfecto, doña Leticia. No se sabe lo que le agradecemos al cierre de este año 2018, haber compartido cosas importantísimas. Cuéntenos, para que alguna persona, alguna institución, tenga interés en escucharla usted en alguna conferencia, ¿a qué número pueden dirigirse? Muchísimas gracias por la oportunidad también de poder dar este mensaje, de compartir con usted aquí en su casa. El número de teléfono es el 8386-8757. También tengo una página en Facebook, ahora se llama Tips de Plenitud Life, y ahí pueden encontrar y referenciar. Muy buena, yo la he visto. ¿La he visto? Sí, claro. Que dicha, gracias a Dios. Ahí vamos llegando, poquito a poco aumentando, dándonos a conocer, ya sean empresas y también a nivel personal. Con mucho gusto. Doña Leticia, que Dios me la bendiga y feliz año. Igualmente. Muy amable, gracias.